Muy buenas tardes. Bienvenidos a su espacio en meditación. Cerrando la semana, mis hermanos y mis hermanas, bienvenidos a esta transmisión de Palabra Viva. Siempre un gusto para mí saludarles Regina Zavala y en esta hermosa tarde que el Señor nos regala en este hermoso cierre de semana es para mí un placer presentarles desde San Pedro Sula a nuestra hermana Francis López. ¿Cómo está, hermana? Muy bien, gracias a Dios que nos permite reunirnos este día. Leía en el Salmo 27.1 hoy que el Señor es mi luz, mi salvación, amparo de mi vida es el Señor. Y en estas épocas tan complicadas que estamos viviendo hay que acogernos a esa palabra que es viva y que todos los días nos habla y nos dice algo especial. Así es que hoy vamos a compartir, Regina, esa meditación de la palabra y siempre el Señor tiene algo bueno que decirnos, ¿verdad? De parte del Señor siempre vendrán cosas buenas. Así es que atentos para compartir en esta tarde. Y así es, hermosas palabras en ese Salmo 27. Y qué bonito, ¿verdad? Porque el Señor no se hace tardar. Él rápidamente nos habla y nos dice, yo estoy aquí para ustedes. Y qué hermoso saber, recordar, mis hermanos, que Él es nuestra luz. Y justamente porque Él es nuestra luz vamos a comenzar esta palabra viva invocando su presencia. Así que ahí, mi hermano, mi hermana, en el lugar más cómodo que usted esté, tomemos una actitud de oración cerrando nuestros ojos, llamando la presencia del Espíritu Santo, diciéndole a ese Espíritu Divino que queremos estar a su lado, invitando a ese Espíritu Santo a que pueda acompañarnos, a que pueda inspirarnos, a que nosotros hoy podamos abrir oído atento a la palabra de Dios. Y de la misma forma que el Espíritu Santo pueda acoger todas esas dudas, todas esas intenciones, todas esas súplicas que tenemos en nuestros corazones. También queremos pedir, Espíritu Santo, que tú bendigas profundamente a tu hija, a tu elegida Francis, porque hoy ella está aquí para ser tu instrumento, para ser esa predicadora quien habla en el nombre de Jesús y que habla de la palabra buena del Señor, de esa palabra viva que hoy vamos a escuchar. Desde ya, Señor, te damos las gracias por esta hermosa oportunidad, gracias por la vida, gracias por este hermoso día, gracias, Señor, porque contigo no nos falta absolutamente nada. Y nos quedamos, mis hermanos, en la presencia del Señor, disponiéndonos a escuchar esta palabra viva, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Nos quedamos con usted, hermana. Gracias, Regina. Bueno, toda esta semana hemos venido escuchando y nos han venido platicando sobre los frutos del Espíritu Santo. Y este día vamos a cerrar, como estamos cerrando la semana también por ser día viernes, pues vamos a cerrar también hablando de uno de los últimos frutos que aparecen ahí en el libro de Gálatas. Nosotros hemos escuchado muchas veces personas decir, ay, discúlpame, me equivoqué, lo siento, mira que estaba molesta, estaba enojada y te dije eso, pero en realidad no te lo quería decir. Perdóname. A veces nosotros soltamos, ¿verdad? Una serie de pensamientos, de palabras que después nos arrepentimos. Y en ese momento es cuando muchas personas dicen, es que yo soy así de impulsivo, yo no voy a cambiar, así me siento, yo lo que pienso lo digo y se enoje quien se enoje y nadie me cambia, ya me conocen como soy. Y bueno, expresamos ese tipo de cosas. Pero cuando nosotros decimos eso y los que conocemos del Señor, debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos regale un fruto que es muy importante y es el que vamos a compartir hoy y es el de dominio de sí mismo. Es un fruto del Espíritu Santo que se llama dominio de sí mismo. Y esto lo vamos a encontrar en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 23. Si tiene a mano ahí la Biblia, yo le invito a que la busque, ¿verdad? La palabra de Dios, yo aquí la tengo conmigo, la palabra de Dios. Así es que como es palabra viva, ¿verdad? Es la palabra que nos habla hoy. Una palabra que es real y es vigente hoy. Y dice Gálatas 5, 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Entonces, el fruto del dominio de sí mismo, ¿en qué consiste tener este fruto en mi vida? Está relacionado a nuestras conductas, a mi conducta como cristiana, como cristiano, conmigo mismo y mi conducta relacionada con mi entorno, con mi familia, en mi trabajo, con mis amistades y con todas las personas que me rodean. Tener el fruto del dominio propio en mi vida implica saber elegir el bien, saber elegir lo que es bueno. Mire, vamos a ir observando y póngase un cheque si vamos bien. Tener el dominio de sí mismo equivale a equilibrar nuestras acciones, o sea, reflexionar, no solo dejarme llevar por sentimientos, sino usar la razón para saber qué decir o pensar antes de hablar, pensar antes de actuar y mantener un equilibrio en eso. A eso se refiere el dominio de sí mismo. El dominio de sí mismo se trata también de moderar nuestros apetitos, nuestras atracciones a los placeres, es ponerle límites a aquellos placeres de la vida, no dejarme ir de un solo, ¿verdad? Sino saber hasta dónde puedo llegar. Y aquí entra también el uso de la razón para poderlo hacer. Y vamos a ahondar un poco más después. También el dominio de sí mismo refleja cómo yo domino mi propia voluntad. Si soy capaz de dominar mi propia voluntad, o sea, me dejo llevar por todo lo que yo deseo hacer o me pongo un freno, ¿verdad? Y me pongo límites. El dominio de sí mismo mantiene también el orden en la vida interior de cada ser humano. Mire qué importante es este fruto en nuestra vida. Cuando no hay dominio de sí mismo en nuestra vida, entonces aparece y caemos directamente a lo que son los pecados. O sea, la falta de dominio de sí mismo me lleva directamente al pecado. Y en el pecado, mirábamos en una lámina anterior, ahí mostrábamos los siete pecados capitales, ¿verdad? Y de esos siete pecados capitales se manifiestan y se derivan muchas cosas más. Entonces, si yo no tengo dominio de mí mismo, tengo que dominar mi mente. Dicen por ahí, una santa creo de nuestra iglesia dice que la mente es la loca de la casa. Entonces, si yo no puedo dominar mi mente, que mi mente se distrae en cuestiones de lujuria, ¿verdad? Que mi mente está pensando de manera pesimista siempre, que mi mente está llena de traumas y de complejos. Si yo no sé dominar eso, tengo problemas en mi relación con mi entorno y conmigo mismo. Si yo no domino mi cuerpo, si me dejo llevar por la gula, por ejemplo. La gula es comer en exceso, beber en exceso. Alguien que tiene problemas con la bebida. Si va a X lugar y dicen los amigos, vení, bebete una cerveza y sabe que al beberse dos pierde el control y sabe que se va a descontrolar y que va a hacer acciones que no son las más apropiadas, con la primera que tome, perdió el control. Y si se deja influenciar por los que están a su alrededor también. Entonces, tener el dominio de sí mismo para decir no a la tentación, para decir no a esas situaciones de pecado que se nos van presentando y que al final nos van a traer un gran problema. Dominio de sí mismo en la carne, ¿verdad? En todo lo que nosotros hacemos, en la soberbia, en la lujuria. Las personas que son iracundas, las personas que se enojan con una facilidad increíble y por ahí mirábamos una fotografía de una mujer, ¿verdad? Con la boca así abierta. ¿Qué significa? Si yo me dejo dominar por la ira, o sea, la ira me domina a mí, termino haciendo acciones de golpear a alguien, acciones de golpearme a mí mismo, acciones de... Yo conozco personas que con un puñetazo de enojo han quebrado los vidrios de las mesas, ¿verdad? Entonces, o le pegan a la pared y se terminan dañando, tiran las puertas o tiran los platos. Entonces, es no aprender a dominarse, es no tener ese fruto en su vida de aprender a dominar la ira en su vida, o aprender a dominar un miedo, ¿verdad? ¿Qué miedo le causa a usted o cuál es su mayor temor? ¿Cuál es su mayor miedo? Si no lo sé dominar, entonces todavía falta ese fruto en mi vida. Cuando nosotros hablamos de la falta de dominio, es cuando debemos entonces pedirle al Señor, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a irnos conformando, transformando, que nos vaya puliendo, que nos vaya moldeando, ¿verdad? Cortando todas las aristas, esas cosas que salen en nuestra vida y que yo no soy capaz de controlar. Es ahí donde interviene el Espíritu Santo. Pero yo quiero invitarle a que usted se autoevalúe y piense, ¿cuál es su talón de Aquiles? Hemos oído esa expresión, mi talón de Aquiles. O sea, ¿cuál es su debilidad más grande? ¿Cuál es la situación en su vida personal que usted dice, esto me hace perder el control? Aquí si no tengo mi voluntad, no la puedo ejercer al 100% porque esta situación me domina, porque no tengo control sobre ella. ¿Cuál es su talón de Aquiles? Y contéstese sinceramente. ¿Cuál es su talón de Aquiles? ¿Cuál es la mayor debilidad que usted tiene? Porque al momento, en el momento en que usted la descubra, entonces va a poder pedir el auxilio del Espíritu Santo para que le ayude a controlar esas situaciones internas en su vida. Y recuerde que no solo se daña a usted, sino que daña a su entorno, a su familia, en su trabajo, con sus amistades. Es una cadenita, ¿verdad? Que nos va dañando. ¿Cuál es entonces esas situaciones en las que podemos perder el control? Y hablábamos del ejemplo de alguien que toma y que al tener cinco tragos, tres tragos, perdió el control de sí mismo y hace cosas que después no recuerda. Perder el control, alguien que es comprador compulsivo, por ejemplo, alguien que le gustan las compras y que no se mide y con la tarjeta de crédito se va y empieza a comprar y hace. No tiene control sobre sí mismo. Alguien que tiene tendencia a mentir, ¿verdad? Y no solo se miente a sí mismo, sino que se lleva de encuentro a los que están a su alrededor. Alguien, a veces los jóvenes, que le gusta más experimentar y probar lo que está sucediendo a su alrededor, cuando tenemos la tendencia o la tentación a la pornografía. Si no tengo dominio de mí mismo en ese momento, probablemente usted agarre su computadora, si es una computadora o el celular, y se esconde allá en su cuarto y empieza a ver pornografía. Desde el momento que usted tiene la idea de que quiere hacerlo, ahí es el momento de ejercer y de vivir este fruto del Espíritu Santo de dominio de sí mismo y decir, no, alto, no lo voy a hacer. Aunque lo desee, pero entra la razón y usted dice, no lo voy a hacer. Aquel hombre, aquella mujer que están casados y que por ahí llega la tentación, ya sea en otro hombre, ¿verdad? Los hombres con una mujer que aparece por ahí y les habla bonito y que se viste bonito y que huele bonito y por ahí entra aquella tentación también. Si usted cae en esa tentación de infidelidad, entonces no tiene control de sí mismo. No tiene el control, ¿verdad? No tiene este fruto del Espíritu Santo en usted. No hay fuerza de voluntad para decir no. Decía un obispo de mi diócesis, ¿verdad? Que recordaba en este momento que él decía, una mujer soltera, una mujer que es soltera jamás debe subirse en un carro con un sacerdote sola. Nunca. Y entonces meditábamos también en esto con un sacerdote, porque imagínese lo que podría provocar eso si no hay dominio de sí mismo. Igual podría ser con ir en un carro sola con un alguien que es casado, ¿verdad? Entonces hay que tener una prudencia ahí y ahí entra también el dominio de sí mismo como ese fruto que necesitamos para todas las situaciones de nuestra vida. Hay áreas de nuestra vida entonces en las cuales pierde el control. Y como las arenas movedizas, usted ha visto que en el desierto de repente hay, digo en películas, ¿verdad? O los que han ido alguna vez al desierto tal vez han visto que hay arenas movedizas, que todo se ve normal, pero usted pone un pie en esa arena movediza y se fue, ¿verdad? Perdió el control y se fue y se lo atragó la arena del desierto. Eso sucede cuando no tenemos dominio de nosotros mismos. Ponemos un pie en la tentación y nos hundimos, nos vamos al fondo, ¿verdad? Porque esto después puede traer consecuencias bien graves a nuestra vida. Hay ambientes, hay circunstancias, hay personas que nos arrastran a nosotros a poder perder el control de nosotros mismos. En ese momento entonces es cuando debemos de salir huyendo, como decía aquel personaje, ¿verdad? Del antiguo testamento, José, que cuando la mujer de Putifar lo empezó a tentar, dice, salió corriendo. Bueno, no es cobardía, no es cobardía, sino es tener control de sí mismo de salir huyendo en el momento que se requiera de una tentación para no dejarnos hundir. Y eso es tener control de sí mismo. Y tal si tú eres un cobarde, tienes miedo y nos van a tentar con ese tipo de frases y expresiones, pues no, tenemos que ignorarlas y que sea el Espíritu Santo el que guíe. San Pablo dice en la Carta de los Romanos, entre la oposición de la carne y el espíritu, no sé lo que me pasa, quiero hacer lo bueno, pero lo malo me arrastra. Muchas veces así nos pasa a nosotros. Queremos hacer lo bueno, pero lo malo nos arrastra y nos endulza, ¿verdad? Con mentiras. Entonces, tener el dominio de sí mismo, hermana y hermano, es un fruto del Espíritu Santo. Esta semana hemos ido resumiendo los diferentes frutos. Hablábamos de generosidad, bondad, mansedumbre, dominio de sí mismo, que es el que estamos viendo hoy. Hablábamos de la paz, de la alegría. Entonces, para que estos frutos se manifiesten, ¿verdad?, en nuestra vida, sean reales en nuestra vida, decía San Pablo que no debemos obstaculizar la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo usted y yo obstaculizamos muchas veces al Espíritu Santo? En Efesios dice, no entristezcan el Espíritu. Y en el libro de Tesalonicenses dice, no apaguen el fuego del Espíritu Santo. ¿Cómo usted y yo apagamos o entristecemos al Espíritu Santo? Cuando nosotros no tenemos una conexión a través de la oración, cuando no practicamos sacramentos, cuando no agarramos la palabra y la escudriñamos y vamos más profundo en esa palabra que es viva y es eficaz como una espada de doble filo. Cuando yo no medito, cuando yo no practico apostolados de ayudar a los demás, cuando yo no evangelizo, todas esas acciones me llevan a no entristecer el Espíritu. Al contrario, si las practico, avivan el fuego del Espíritu Santo en mí y eso va a hacer que entonces yo dé frutos buenos, agradables para el Señor. Nosotros estamos adheridos a Jesús porque Él dice, yo soy la vid y ustedes los armientos, dice el Señor. Así dice Jesús, yo soy la vid y ustedes los armientos. Si usted y yo estamos bien agarraditos a Jesús, bien concentrados con Jesús, siendo el Señor de mi vida Él. Yo voy a tener a Jesús en mi corazón, voy a tener la acción del Espíritu Santo en mí y esa acción del Espíritu Santo me lleva a tener frutos en mi vida. Y los frutos, mis hermanos, son aquellas cosas que los demás miran en usted y en mí. Esos frutos son los que son manifiestos, son visibles hacia los demás. Eso es lo que me hace entonces ver, ah, esta persona tiene el Espíritu Santo activo en su vida, porque esos frutos se manifiestan y se ven. Tener control de sí mismo, dominio de sí mismo en nuestra mente, en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en nuestro sentimiento. Es dejar entonces que el Espíritu Santo tenga autoridad y tenga un mover diario en nosotros, porque todos los días estamos sujetos nosotros a vivir esta experiencia de este Espíritu, del Espíritu Santo que nos aviva ese fruto, dominio de sí mismo en cada momento y en cada acción que hagamos. Dice el libro de San Mateo, capítulo 12, versículos 33, parte B. Porque el árbol se conoce por sus frutos. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo, estamos llenos de ese fuego del Espíritu Santo. Bueno, entonces los frutos en nuestra vida tienen que hacerse manifiestos, tienen que notarse en aquellos que nos rodean y que notan su familia, sus amistades, su comunidad, sus compañeros de trabajo saben y van notando esa gracia en usted. Vamos a pedirle al Espíritu Santo entonces en esta tarde que sea él el que nos ayude y yo le invito a que sus ojos un momentito, ahí donde usted está o medite un instante en la acción del Espíritu Santo en su vida. Espíritu Santo que procedes del Padre y que por amor estás con nosotros, con nuestro amado Jesús. Hoy te quiero pedir que me regales esa gracia, esa gracia del dominio de mí mismo. Tú conoces, Señor, cuál es mi mayor debilidad, cuáles son las cosas en mi vida que me cuesta decir no, que me cuesta mantenerlo en un sano equilibrio, en un santo equilibrio. Ayúdame Espíritu Santo, inspírame siempre lo que debo pensar, inspírame siempre lo que debo decir, cómo lo voy a decir. Inspírame, Señor, cuándo debo callar, cómo debo actuar y que todo sea, Señor, para glorificarte, para alabarte, para bendecirte. Que mi vida, Señor, sea un fruto bueno, agradable a tus ojos. Que mi vida, Señor, sea un fruto bueno para mi familia y para mi entorno, para todos los que me rodean. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Toda la honra y la gloria sean para ti. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana, por esta palabra viva. Cerramos la semana hablando de este hermoso fruto del Espíritu Santo, en el que somos invitados, mis hermanos, a evaluar, ¿verdad? Nuestra personalidad, puede ser nuestro carácter, puede ser nuestro temperamento, pero no solo evaluarlo, sino darnos cuenta que no todas nuestras acciones son del gusto del Señor. Tenemos que comenzar a trabajar en ellas, renunciando sobre todo a esas que nos hacen ser impulsivos, que nos hacen ser negativos, o que nos pueden hacer dañar a otras personas, herirlas, o herirnos nosotros mismos. Así que, invitados, mis hermanos, a desarrollar ese fruto del dominio de sí mismo. Todo por gloria y gracia del Espíritu Santo. Así que, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Francis, por esta hermosa palabra viva de esta tarde. Vamos a despedir esta transmisión hablando con Mamá María, diciéndole a ella cuánto la necesitamos, y diciéndole también que estamos muy agradecidos por su intercesión. Así que vamos a decir a una sola voz, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mi hermano, le recuerdo que usted puede ver la repetición de esta transmisión a través del canal de Suyapa Medios en YouTube, y de igual forma usted puede buscarlo en Facebook. Esperamos verle la próxima semana en una nueva emisión de Palabra Viva. Mi hermana Francis y Regina Zavala se despiden de ustedes. Hasta la próxima. ¡Gracias!